Un total de 14.591 migrantes han llegado a empater a las costas españolas en lo que va de año, lo que supone un 42,5% menos que en los mismos meses de 2018, cuando llegaron 25.359 migrantes, según datos del Ministerio del Interior. Además, según datos de la Organización Mundial para las Migraciones, 208 migrantes han muerto en el camino hacia las costas españolas. De esta forma, continúa el descenso del número de llegadas de migrantes empater a España, una tendencia a la baja que comenzó a reflejarse a comienzos del mes de junio y que no se producía desde 2017. Según los datos del Ministerio del Interior, del 1 de enero al 13 de agosto de 2019, llegaron a las costas españolas 542 embarcaciones, casi la mitad del mismo periodo del año anterior.